Si me molestan me pongo a hablar y si me aprietan me sale a aguantar Muestro los dientes, soy más feroz, ya no me sirve tu caldo precoz Junto a su plaga el muy desgraciao me da la gana y por descarado le doy Y es que voy a repetir, cállate por favor Vende su carne por ser normal y mi locura no está nada mal Muy importante es no parecer que uno es honrado para no perder Es una fija verla pasar muy despacito por mucho leer le doy Y es que voy a repetir, cállate por favor Me han confundido por mi ilusión, ya estoy metido y por cabrón le doy Y es que voy a repetir, cállate por favor Y es que voy a repetir, cállate por favor Y es que voy a repetir, cállate por favor Vende su carne por ser normal y mi locura no está nada mal Muy importante es no parecer que uno es honrado para no perder Eres una fija verla pasar muy despacito por mucho leer le doy Y es que voy a repetir, cállate por favor Y es que voy a repetir, cállate por favor Y es que voy a repetir, cállate por favor Y es que voy a repetir, cállate por favor Y es que voy a repetir, cállate por favor Y es que voy a repetir, cállate por favor Y es que voy a repetir, cállate por favor Y es que voy a repetir, cállate por favor